Hola amigas y amigas, bienvenidos, yo soy Blue. Estamos en Dead by Daylight y hoy vamos a jugar con la cerdita, con el personaje, ya saben ustedes, de la franquicia de show y le hemos puesto Moris, que significa que nuestro objetivo es hacer algún tipo de Mori, básicamente, ya saben ustedes que Mori es como una eliminación especial. Y a ver en qué mapa nos toca. Centro de tratamiento en Leri, Instituto Convertido de Leri. Bueno, pues vamos a jugar. Nuestra cerdita. La cerdita es interesante. Depende de cómo usemos las trampas, pueden ser totalmente inútiles y pueden ser un poco, pueden tener algo de presión en el mapa, pero por lo general no es un killer fuerte. Ahí está. A ver si podemos conseguir un hit. Me vio. Tiene que tener escalofríos o algo. Porque estaba reparando acá y de repente se fue. Yo estoy indetectable. Interesante. Bueno, tenemos barbacoa y chile, tenemos tomando decisión, tenemos muerte de Franklin y tenemos vocación de enfermera. No sé si repetí alguno. Están bien, están interesantes, los tenemos a tres con ella, así que podemos... Podemos intentar... Ah, mira, ahí están. Ahí están, ahí están. Bueno, primer... Primer golpecito. Ok, lo de siempre, un minuto... Bueno, no un minuto. Creo que eran 50 segundos de partida y cae el primer motor. De hecho, podrían haber caído hasta dos. Así como está el juego. Bueno, ya tenemos por lo menos... Hemos podido herir a alguien... ¿Esta qué? ¿Esta qué viene? ¿Cómo que se equivocó o qué? Nada. A ver, nada, 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 nada. Estaba aquí. Estaba aquí, ¿no? Reparando, yo creo. Me vendría bien tener ping-pong-pong, que yo creo que es lo... Otra... No, no ha vuelto. Sigue toda en regresión. Perfecto. Lo he dicho, me gustaría tener ping-pong-pong, pero es que... Creo que con este personaje todavía no lo tengo. Aquí me gusta porque los motores están en el mismo nivel... Eh... Ah, mira, aquí están juntos, sí. Me lo olía. Me olía algo parecido. Sí. Me refiero, eh... Que ya en el lobby se veía algo raro. Eh... Los no... No sé, no sé, no, no, no. Sí tenían pinta de ser pre-made, pero... Aún así, pues lo quise obviar. Ven, échamela. Tú rompe. Este palet hay que romperlo porque está cerca de ese motor que está casi hecho. Ok. Alguien ya dijo definitivamente no quiere jugar con... No quiere jugar con la cerda. Pues está bien. Perfecto. Ya me diste un kill gratis. Muchas gracias. A ver. Y fíjense, todavía no he puesto ni siquiera una trampa. Ah, increíble. Hay gente que se desconecta. Es que este juego es... Digamos, y creo que voy a hacer un vídeo especial al respecto. Es un juego demasiado... No sé si decir que especial. Porque para mí es uno de los más tóxicos que he jugado en mi vida. O sea... Ya está. Obvio. Ríanse ustedes de League of Legends o de... Cualquier otro juego de Overwatch que es toxicidad pura y dura. Miren. ¿Ya vieron? No, manches. Bueno, pues vamos a... Al menos... Vamos a ver. Quedan tres... A ver si por lo menos me dejan hacer un Mori, ¿no? Increíble, increíble, increíble. A ver. Vamos a ver si podemos... Este... Este es el que más avanzado está. Y por consecuencia... Ahí estaba. Obvio. Iban a venir a él. Bien. Tú te vas a llevar un Mori, pero vamos. A ver si le puedo cazar por acá. ¡Casi! ¿Me da tiempo? No. Sí. No, sí, no, sí. Sí, sí me da tiempo. Perfecto. Ahí te caes. ¡Pum! A ver. Eso. Una trampita. Contrólate. Al menos vas a estar ahí un poquito... Es que solo me quedan dos motores. Porque... Porque terminen. Entonces ya saben ustedes que las trampas se activan cuando se termina un motor. Si no hay motores que terminar, las trampas no sirven de nada. Porque no estarían activadas. Entonces hay que ponerlas ya luego, luego al menos ponerle una. A ver. ¿Tú estás con trampas sin activar? A ver. Bueno, al menos te voy a colgar. Tu primer cuelgue. Gracias. Ahí está. Ya lo veo, lo veo. Barbacoa y chile. Perfecto. Va a ir hacia ese motor. Este lo ha dejado suelto. Solo. ¿Pero por qué lo dejo solo? No entiendo. A ver, a ver, a ver. Está extraño que este lo haya dejado suelto. Ah, porque había otra persona y estaba escondida. Ah, claro. Estaba escondida. Es que, ¿ven? Era extraño. Tú quédate en este y yo y tú. Sí, están comunicados. Al menos estos tres están comunicados. El que se ha desconectado, pues supongo que no. Porque es un poco absurdo lo que ha hecho. Pero sí era como... Era... Uno de ellos, de hecho, tiene también escalofríos seguramente. Uno de ellos. Y le ha dicho, no, pues estaba lejos. Tú vete al otro. Bien. Ahorita está toma de... Toma una decisión. Está activo. No están mal estos tres que tengo acá. No están tan lejos. Eh, te escuché, te escuché. Ven aquí. Tú. Te tienes que quitar la trampita. No está todavía activa. Estaba buscando... Estaba buscando para... Para quitársela. Hay un poco de presión. Que esté herida. Que tenga la trampa. Y ahí está el otro. Venga, vamos. No me da tiempo, obviamente. Pero mira, me quito la... No importa. Me quito el palet encima. A ver. Ahí está. Bueno. Al menos se le activó la trampa a la otra. Bien. Ya le di un golpe. Al menos. La trampa está activada. Ahorita va a tener que ir a quitársela. No creo que le cueste mucho. La verdad que las trampas se quitan súper fácil. A ver dónde estarán esos tres. No están mal localizados. No están muy lejos. La cerda no es muy rápida, pero... Este ya se bajó del todo. Perfecto. Pero creo que podemos... Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Está por aquí. Estoy viendo los arañas. ¿O se hace dónde vas? Puedo controlar, yo creo que los tres bien. Ahí... Ahí no lo hicieron bien. Está vacío. Perfecto. O sea, está totalmente apagado. Este... Y vamos al otro. A ver. Vamos a ir por el lado contrario. ¿Por acá? Acabo de escuchar a mi derecha. Pasos. Vamos a ponernos... Voy a decir... Con insidioso. Ahí está. Y me ve. O que... Estaba mirando hacia atrás, claro. No está bien, está bien. Tú tira todo el palet que quieras. Vamos a dar una patadita. Y... Pues... Así como va la partida. Con uno que se desconectó. Si mato a dos... Yo creo que me doy por contento. Incluso si mato a uno. Pero quiero hacer un mori, al menos. Al menos. A ver si tú... Ah, mira, tiene mapa. Ah, con razón. No. Ya. Ok. Te voy a colgar... Ahorita. Vamos a ver. Y... Antes te pongo tu trampita. Para ver si... Básicamente, por si hacen el último motor. Mira, a ver. La otra persona ya se quitó la trampa. Aquí nos vendría genial un pim pam pum. Pero no tenemos. No sé quién se vaya a escapar. Porque aquí... Aquí se va a escapar alguien. A ver. Esta tiene mucha velocidad, ¿no? Ah, mira. Aquí estaba la otra. Voy a por ti. Me caes gorda. Creo que esta ya tiene... Esta ya tenía dos cuelgues. Puede ser. A ver. Porque podría ser mi primer mori este. La del chanda, el rojo. Están avanzando lo bastante, ¿eh? Es como se nota esto de no tener... De no tener ninguna perk de... De control de motores. No hay nadie que vaya a descolgarle. Aquí va a estar la rubia. Otra vez, para variar. A ver, aquí. Y aquí la otra, ¿no? Yo creo. Bien. Toma una decisión. Toma una decisión significa que se vuelve vulnerable la persona que rescata. Siempre y cuando esté yo más lejos de 32 metros del gancho en el que ha sido rescatada la persona. Si ven ahí, el relojito abajo a la izquierda... A la derecha, perdón. Bien. Si yo le doy... Uh, qué mal. Bueno, ya, métete. Mori. Creo que sí puedo. Ya ha hecho el chungo, ¿verdad? ¿Se puede? No. Todavía le faltaba uno. Le falta un cuelgue. Le falta un cuelgue. Ahí están. Perfecto. Es la vocación de enfermera. Eso. Lo malo es que les avisas. Con... Eso. ¿Este sí ya tiene dos cuelgues? Dime que sí. Sí. Perfecto. Era... Fue el que más gordo me cayó. Mori de la cerda. No, pues tampoco es muy espectacular. A ver. A ver. Vamos a golpear este. Bueno, al menos ya llevamos dos. Dos me refiero porque yo en los desconexiones los cuento como kills. O sea, lo siento. Si alguien es tan... Ridículo de salirse de la partida porque no quiere jugar, pues lo siento mucho. Eso para mí es un kill. Obviamente no me dan tantos puntos como si estuviera haciéndoles chases y demás, pero... Ni modo. Y aparte ni siquiera habíamos hecho nada. Ni habíamos puesto trampas, ni habíamos hecho nada extraño, ni... No. Que se desconectaran ahora cuando ven el Mori. Pues mira, hasta me lo puedo... Hasta lo puedo entender. Porque la toxicidad, pues bueno... Es muy... Normal, ¿no? Cuando ves el Mori, pues ya, pues sí, yo no quiero. Pero si no estábamos jugando bien. A ver. Eh... No se está quitando la trampa. Pero es que tampoco está activa. Entonces, pues no tiene necesidad de quitársela. Poca presión... Aquí está. Esta. Esta creo que no la he colgado nunca. Bueno. Como falta un motor... Puedo todavía aprovechar un poco el... El motor a ver dónde está. A ver si puedo ver con barbacoa de chile. Ahí está. Esta era la primera vez que la colgué. Está en un tótem. Creo. Porque se está agachada. O simplemente está escondiéndose. Que luego se esconden en estas esquinitas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Va a morir en el gancho la otra? Pues igual morir en el gancho y ya, ¿no? ¿O qué? ¿Voy a poder hacer otro Mori? Déjenme hacer otro Mori. Acaba de... Fallar la prueba. ¿Quieren que vayas de allá? ¿O qué onda? O están fallando las pruebas a ver. Aquí estás. Déjame tu Mori. Ah, qué mal. Bueno, está bien, está bien. Era lógico. Estaba súper lejos yo. Venga. Venga, venga. A esta solo le falta un golpecito para... Creo que esta sí ya tenía sus dos. Así que creo que si la tumbamos, sus dos cuelgues, podríamos hacerle el Mori. Y ya la otra persona, si quiere, pues ya que escape. Porque seguramente va a estar cerca de la trampilla. ¿Dónde estás? Ahí te veo. Ahí te veo. Ahí te veo. Buena, 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 buena intención. Buena, buena. Vamos a intentar ir por acá. No. Se fue bien, se fue bien. Me hizo bien el... El amago, pero iba a estar por acá. Eso es. Hola. Pues es que no dejaste de correr. Ese fue tu problema. Mori. Ah, no. No. Quédate. Yo estaba totalmente... Estaba equivocado. Segundo cuelga, entonces. Ahí está. Segundo cuelga, claro. Ay, cómo extraño el ping-pang-pung. Bueno, pues estamos a morir en el gancho, supongo. ¿O qué? Va a escapar alguien, supongo que... 4%. Va a escapar de... ¿Dónde está la otra? La rescató. La otra tiene vulnerabilidad. Y ahora sí ya. Si te agarro, la del chándal rojo... Te va tu mori. Y la otra, pues ya escapa, seguramente. Pero se ha ido para acá. Sí. Hola. Sí. Ni modo. No sé qué queréis hacer con el t-back, pero... A ver, voy a intentar a ver si la otra está por acá cerca. Antes de echármela. Porque, híjole, no quisiera que escapara, pero va a estar inevitable. Es que todavía tengo lo de... ¿Se dan cuenta? Todavía no se ha terminado. Tomo una decisión. Entonces, si la veo, con un hit, la tumbo. Pero no. Va a estar complicado encontrarla. O sea, va a acabar antes. Incluso le va a dar tiempo, a lo mejor, hasta a curar a su amiga. No, no la encuentro. Ya se acabó. Se acabó el tomo de la decisión. Bueno, pues vamos a ir por la otra. Le vamos a hacer el mori. Y ya, si la otra quiere salir por la puerta... Si tiene... Está cerquita de la trampilla, que es lo más normal. Pues, GG. Qué bueno por ti. Y bueno, jugamos una partida con la cerda, como ven. Al final se dio mejor, ¿eh? Pero se que iba... A ser bastante mala, porque empezaron a... A volar los motores. Ah, mira, aquí está. ¿Me dará tiempo? Ahí está, intenta por si acaso. ¿Me dará tiempo? No. Esta tiene... Esta tiene... Esta ya sabe dónde está la trampilla. No. No. No, de plano no. Y ahora me está viendo desde arriba. Sabe que voy a subir. Ah, qué lástima. Este, este... No me cayó muy bien este personaje. Esta, la rubia esta. No sé. No, no me simpatizo mucho. A veces surps que se ven raros. A ver. Está por acá, pero no creo que la pueda... A ver. Híjole, estaría súper bien, pero no. Se va a escapar y ya. Directamente. Pues venga, vamos a hacer el mori a esta y punto. ¿Dónde está? Ahí está. Venga ya, ni modo. La otra ya está en la trampilla. Esta es esa. ¿La curó? No, la acabo de ver a la izquierda. ¿Sabes qué? Me da igual. Venga. Escápate. Ya si quieres. Tú te llevaste el mori. Y ahora, ¿dónde estás tú? No me va a dar tiempo ya a llegar. Obviamente. Es que ni siquiera sé dónde está la trampilla. Eso para empezar. A ver. Ya sé. Ella sabía dónde estaba perfectamente. Por eso estaba tan escondida. Tan a la ninja. Bueno, pues está bien. Fue una partida interesante. Me divirtió bastante. Jugaron... Bueno, hubo una desconexión, así que... Ni siquiera lo cuento. Y como siempre les digo, amigas y amigas, es un placer, un honor... ...tenerlas en este canal. Este es un casa. Si les gusta darle like, suscríbanse para darles a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!